Entre Copa y Copa Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta en lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio tú si me matas Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te enamores Tú sepas por quién llorar Nomás por seguirte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Que negros recuerdos me traen tus desgracias Ni el cielo ni nadie sea piada de mí Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te enamores Tú sepas por quién llorar